Hola, hoy vamos a leer Gato Guille y los monstruos. Gato Guille estaba jugando en su habitación. De pronto escuchó un ruido extraño. Fiu, fiu, se asustó mucho y salió corriendo. —¡Mamá! ¡Hay un monstruo en mi habitación! —gritó. —¿Y cómo es? —preguntó ella. —Hace fiu, fiu y quiere pillarme. —¿Qué podemos hacer? —Si me quedo aquí contigo no me pillará —dijo Gato Guille. Y allí se quedó jugando en la cocina. Poco después Gato Guille escuchó. —¡Bem! ¡Bem! ¡Bem! Volvió a tener miedo y salió corriendo. —¡Bem! ¡Bem! ¡Bem! —Mamá, hay un monstruo en la cocina. Ahora en la cocina se sorprendió ella. —Este es otro, mamá, y hace bem porque quiere pillarme —dijo él. —Pues quédate aquí para que no te pille. Y Gato Guille se quedó jugando en la sala. Al rato Gato Guille escuchó. —¡Bum! ¡Clan! 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 Y sintió tanto miedo que volvió a salir corriendo. —¡Mamá! ¡Hay otro monstruo en la sala! —¿Y este qué hace? —preguntó la madre. —¡Bum! ¡Clan! 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 —¡Clan! ¡Clan! 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 asustó y salió gritando. ¡Mamá, el monstruo del baño! ¡Hace clon, clon, clon! Pero mamá gata no estaba. ¿Dónde estás mamá? insistió y Gato Guille empezó a tener miedo de verdad. Entonces escuchó una voz que decía muy bajito. ¡Estoy en el armario de tu habitación! Y Gato Guille se fue hacia allí corriendo. ¡Tenía mucho miedo porque no estabas mamá! Gritó contento cuando llegó junto a ella. ¡Yo también tengo miedo! dijo mamá. La casa está llena de monstruos. ¡Que no hay ningún monstruo, mamá! dijo Gato Guille muy satisfecho. En la habitación hay un monstruo que hace fiu-fiu, dijo mamá gata. ¡Que no! ¡Que es el aire que entra por la ventana! dijo Guille. Pero en la cocina no hay un monstruo que hace bem-bem-bem-bem-bem. ¡Que no! ¡Es la lavadora que está lavando la ropa! dijo Guille. ¿Y en la sala no hay un monstruo que hace bum-clan-clan-clan? dijo mamá gata. ¡Que no! ¡Que es el ruido del ascensor subiendo y bajando! dijo Gato Guille. ¿Y el monstruo del baño? ¿El que hace clon-clon-clon-clon-clon? preguntó ella. Es la cisterna que no para de gotear, le explicó. En ese momento, Gato Guille y mamá gata escucharon un ruido en la entrada de casa. ¡Y se asustaron muchísimo! ¡Era papagato que venía de hacer la compra! Y colorín colorado, este cuento, plis-plas-plos, se ha acabado. Un beso para todos.